Señor, manifiesta tu poder Paz que vuelva a renacer en mi corazón Señor, manifiesta tu poder Paz que vuelva a renacer en mi corazón Tú que hiciste los cielos y la tierra Le diste paz y gozo a mi corazón Señor, dame más sabiduría Para que yo cada día pueda así con alegría Alabarte mi Señor Jehová Bendito sea tu nombre Tu nombre sea bendito Y glorificado por la eternidad Jehová Bendito sea tu nombre Tu nombre sea bendito Y glorificado por la eternidad Tu nombre sea bendito Y glorificado por la eternidad Bendito sea bendito Bendito sea bendito El beneficio de vosotros sea bendito Gracias por ver el video.